Hola, hola, muy buenas tardes señoras y señores, aquí estamos un martes más en el Pasacalles a tan solo unas horas del inicio de la campaña electoral de las elecciones europeas del 25 de mayo. Vamos a hablar precisamente de eso, hasta qué punto unos comicios continentales pueden verse afectados en un escenario concreto como la ciudad de Úbeda, el municipio uvetense, por acontecimientos domésticos locales en esos resultados. Y además, ¿puede servir un poco de barómetro, de termómetro, de avanzadilla de lo que ocurra justo dentro de un año en las elecciones municipales de mayo de 2015? Bien, pues vamos a hablar de todo ello a partir de este instante con media docena de contretulios habituales del Pasacalles, el desgaste de los dos grandes, de PP y PSOE, que podrían caer, según algunas de las últimas encuestas, de 15 a 17 puntos entre ambos en relación a las últimas europeas de hace cinco años, la subida de Izquierda Unida y de UPyD, que podrían situarse cercanos al 11 y al 9% de los votos respectivamente. Pero, ¿qué pasará con el fantasma de la abstención? En las dos últimas elecciones europeas la participación rondó el 45%, ahora incluso podría ser menos, con circunscripción única, los pequeños serían los principales beneficiarios, un euro parlamentario podría costar en España entre 250.000 y 300.000 votos. El bipartidismo, eso parece claro, cae, pero parece ser que no tanto como algunos habían avanzado, no está el estrépito. La FAES del PP, en un reciente estudio, sospecha que los parados, los desempleados, a la postre, se inclinarán más por no votar que por votar a partidos minoritarios. La derecha prefiere una campaña al ralentí, un poco escasa de movilización. Han advertido, por ejemplo, desde el PSOE, en Úbeda, el alcalde Robles y el Partido Popular tendrán que sobrellevar la erosión del poder que hará el electorado, por ejemplo, de IPDU, el voto útil del PP o apostar por nuevas formaciones como Vox o Ciudadanos. Volverá a ser la primera fuerza en votos, será el Partido Socialista nuevamente la fuerza más votada, el Partido Popular. ¿Dejarán vislumbrar tanto Izquierda Unida como UPyD que pueden ser formaciones decisivas para gobernar en el ayuntamiento uvetense dentro de un año? Vamos a escuchar opiniones al respecto. ¿Tú qué piensas, Francis Román? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, aquí hemos hablado un poco de... ¿Van a ser unas primarias estas elecciones europeas de las municipales de dentro de un año? Pues, hombre, no sé si se podrá extrapolar a los resultados europeos, a los resultados locales, no para el menos en todos los ámbitos, pero sí creo que puede, por ejemplo, los partidos pequeños dar un empujo y sí que se pueden servir de los resultados quizás europeos para impulsarse en las locales. Bien, es cierto que siempre se ha dicho que las elecciones locales, pues, siempre el personalismo, ¿no? Siempre se vota más quizás a la persona, quizás no tanto a la ideología, pero sí pienso que al menos, pues, esto debe de cambiar, porque, claro... Bueno, no era la pregunta que tú me hacías realmente, me decías que si realmente esto se va a extrapolar. Yo creo que no, que no se va a extrapolar, no al 100% y, bueno, y ya no sé qué. Si va en esa misma línea, ¿tú qué piensas? Es una buena forma de introducir, con mensajes cortos sobre una opinión general. Va a contar, por ejemplo, que llegue, decíamos antes de la tertulia con micrófono y cámaras cerrados, decíamos, oye, ¿puede influir de alguna manera, por ejemplo, el clima, el tema en Dessau, temas concretos que afectan a la política local en un voto de conciencia en las europeas el domingo 25 de mayo? Lo tendríamos que ver. Es decir, yo conozco las elecciones, las he estudiado desde las primeras del 77, y unas elecciones a nivel nacional, comparándolas con las europeas, no tienen que ver. Es decir, en absoluto, y muchísimo menos, perdón, con unas locales. Unas locales tienen una clave, una clave local, de persona, es decir, el cabeza de lista, y sin embargo la europea es mucho más partido, ¿no? Es decir, más clave del partido que se presenta. Y eso ha sido así, de siempre. Pero desde la crisis, Rafael, se han mezclado las cosas. Porque yo recuerdo las primeras elecciones a las que comparece Zapatero como líder todavía del Partido Socialista el presidente del gobierno, véase, por ejemplo, las últimas municipales, y decían, la primera oportunidad que han tenido de darle un bofetón a Zapatero, independientemente de que estuviésemos hablando de otras cosas, como era la política local de rostro cercano, como tú decías. Pero ahora yo te digo una cosa. Yo no puedo comparar las elecciones que había en la época 2007 a 2014 con otras. Porque son totalmente, el contexto es totalmente diferente. Es decir, no se dan las mismas circunstancias de normalidad que se ha dado en otras ocasiones. Entonces, es una circunstancia de situación económica tan dura, tan difícil, que tiene tanto peso, y va a tener tantísimo peso en estas elecciones, que se va a ver claramente en la participación. La abstención va a ser grande, porque es cuestión de la situación económica en la que se vive. La gente está muy reace a todo, cosa que no lo entiendo, porque contra más difíciles están las cosas, más participación tiene que haber, más voto tiene que haber, y más democracia hay que hacer y construir. Sin embargo, Miguel Lázaro López, ¿cómo estás? Bien hallado. Hola, buenas tardes. Dicen, el que está parado, el que está desempleado, es que siente internamente tal descrédito con respecto a la clase política de su conjunto, que a ese no lo moviliza el hecho de una convocatoria electoral, por mucho que pueda ser trascendente, para enviar un mensaje a los que gobiernan. Bueno, el problema es que actualmente hay desprestigio de la clase política, hay una erosión grande, que se junta con una falta de interés de estas elecciones. Estas elecciones, yo entiendo que va a haber un índice de abstención bastante alto, siempre lo hay. Yo creo que no hubiera alrededor del 18, el 20% menos que en las elecciones locales. Se vota, como ya han dicho quienes me han precedido, en distintas claves, no se puede extrapolar, lo único que se puede, creo yo, servir un poco es de termómetro de los dos partidos, pero qué evolución van a tener los dos partidos, digamos, mayoritarios, PP y PSOE. Pero el resto, en las últimas elecciones, yo recuerdo que el PA sacó ciento y pico votos, y sin embargo luego en las elecciones locales sacó 1092, o sea que yo creo que aquí tiene mucha influencia las personas, las personas que vayan en las candidaturas. En las locales, en las locales. En esta yo creo que no hay una concienciación, aparte ya de ese desinterés por la política, ese descrédito sobre las instituciones europeas. Aquí cuando decimos, bueno, es que Europa, nunca decimos Europa, decimos la Merkel, o sea, y aquí no estamos votando alemán, estamos votando un parlamento europeo, pero sin embargo las instituciones europeas son desconocidas y yo creo que no interesa y que a los ciudadanos no se nos ha vendido o no se nos ha trasladado la importancia, si es que la tiene, de esas instituciones. El Parlamento Europeo legisla y hace normas que luego se aplican, en unos casos directamente, en otros hay también unos tribunales de justicia que luego nos imponen sentencias que debe seguir el tribunal. Es decir, las instituciones europeas tienen un porqué, estamos en Europa, pero lo que es la elección del Parlamento, yo creo que estas elecciones no interesan prácticamente a nadie y que el nivel de abstención va a ser bastante alto. Yo diría, no tenemos conciencia de la importancia que tienen estas elecciones, no tenemos conciencia de la importancia que tiene un Parlamento Europeo, ni de lo que significa la Unión Europea para la Comunidad Europa. No tenemos conciencia. Yo creo que esa es la clave. O no se nos ha inculcado desde la... Porque en realidad nos tenemos que preguntar por qué se crea Europa, por qué nace Europa. En realidad, consecuencia de las dos guerras mundiales. No es consecuencia de otra cosa. Vamos a pacificar, vamos a conseguir un nivel económico en el que nadie se aproveche de la debilidad humana, de la pobreza, para llegar a poder y hacer lo que se hizo. Y la clave, vamos, la clave está en la Segunda Guerra Mundial. Europa nace por eso, por la debilidad que tenemos. Yo creo que está un poco antia de política y esto le viene un poco lejos. Y un mercado europeo, hombre, nos viene bien. Tenemos que luchar no solamente... ¿No será mejor trabajar en un mercado europeo unido con Estados Unidos a un lado y Rusia a otro? ¿Dos potencias? Hombre, Europa no es lo mismo. Ni se ha movido en el mercado mundial desde que la Unión Europea crece. En fin, ese desapego parece que está claro. Otra cosa es que no sea comprensible, ¿no? Por lo importante que es para la renta, por ejemplo, de un olivarero, un 40% las ayudas que le llegan directamente desde Europa. ¿Hasta qué punto la imagen del Partido Popular, después de la negociación de la última PAC, se intenta reforzar? Porque a nivel global, español, mantener la ficha presupuestaria ha sido importante con el posicionamiento, encabezando la lista del que ha sido el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Y eso supongo que para el Partido Popular es un plus, como iniciar la campaña un poquito después que el PSOE, mientras el PSOE combatía contra una marca y no contra un candidato concreto. José Manuel Gómez, ¿qué piensas tú? Bienvenido. Muchas gracias, Manolo. Es que son muchos factores las europeas. Ya se ha dicho, ¿no? El problema de Europa es el problema del desapego que tenemos, ¿no? Por nuestra falta de información, nuestra falta de interés, porque ya antiguamente se decía eso, es que no se nos informaba bien, pero es que ya en los tiempos que estamos, después de tantos años que llevamos ya en la Unión Europea como miembro de pleno derecho, y de una manera activa, ¿no? Con elecciones, con lo que estamos viendo de la realidad de nuestra economía, ¿no? Cómo ha evolucionado, por ejemplo, tú has apuntado ahora el tema agrario, ¿no? Cómo ese tema agrario ha sido de gran ayuda, la ayuda, valga la redundancia, europea, ¿no? Y las negociaciones que se han hecho allí por parte de los distintos gobiernos españoles que han estado representándonos. Insisto que es una realidad lo que tenemos aquí, y hemos visto ya no solo con el tema agrario, sino muchísimas cosas, ¿no? El tema de formación, el tema de carreteras, en el tema de legislación y de unificación de doctrina en materia normativa a la hora del tema de consumidores, tema de marca, etc. O sea, que la influencia de Europa es brutal, ¿no? Como se estaba apuntando, ¿no? Entonces, ya no nos vale decir, no, es que Europa nos pilla lejos, ¿no? Bruselas está muy lejos, ¿no? Simplemente es una cuestión de, aquí lo ha apuntado ya, lo había apuntado ya, es un tema ahora mismo, lo que rige la sociedad actual, no solo en España, ¿eh? No solo en España, España no es un dicho raro, ¿no? El descrito de las clases políticas pasa en España, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos vota la mitad de la población, ¿eh? Y es de la democracia más antigua y más asentada que era mismo en Occidente, ¿no? Bueno, pero son por cuestiones diferentes, realmente. Sí, no, pero la cuestión es que sea que, digamos, que lo que es el asentamiento democrático también implica que el ciudadano también diga, pues, yo no voto, o sea, dentro de sus convicciones, ¿no? O de su desidia, que puede ser por las instituciones, por la apatía o por la razón que sea, ¿no? En España, por las razones, yo insisto, ¿no? O sea, que esto pasa en España, pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Portugal, pasa en Alemania, a lo mejor hay otras conciencias, pero que aquí no somos ningún bicho raro. Entonces, de ahí trasladar a cuestiones de ámbito nacional, de ámbito autonómico, de ámbito local, ya es dependiendo de la lectura que le hagamos cada uno. Y cuando pasen las elecciones, al día siguiente, pues ya aterrizaremos aquí los políticos de turno y diremos, pues, el voto se ve que no es... Pero van a salir titulares por un turno. Claro, o sea, que ya diremos, si nosotros, por ejemplo, el PP... Sigue siendo la fuerza más votada, Robles dirá, oye, pues, la política que estoy llevando a cabo no es tan mala cuando el electorado uvetense ha seguido votando a mi partido. Efectivamente. Y esa es la clave que, a partir de ahí, haremos la lectura que tengamos a hacer. Porque hemos ganado de nuevo. Pero a mí, lo que sí verdaderamente me importa de todo este asunto, lo que son las elecciones, es que esa conciencia democrática de ir a un colegio electoral y echar tu voto, pues, se pueda perder. Se puede ir perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos debe preocupar a todos, porque, en definitiva, la democracia, nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste, se asienta sobre el voto de todos los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos entre todos los medios de comunicación, la gente que venimos a la tertulia, los políticos que nos dedican de una manera activa o colateral a la política, lo que debemos de proteger y lo que debemos de, verdaderamente, de analizar por qué estas cosas son así. Pero, en definitiva, mandar claves previas a estas elecciones, yo creo que no se debe hacer. O sea, que se va a hacer y se está haciendo. Es más, a posteriori, lo que hablemos después, y analizarlo ahí, y a lo mejor ahí, en ese momento, puede que acertemos o puede que no acertemos, ¿no? Ahora mismo el Partido Popular, efectivamente, está por encima de la intención de voto. Y hoy he visto también un titular, no sé en qué periódico ha sido exactamente, donde el 60% de la gente que vaya a votar va a votar o al Partido Popular o al PSOE. O sea, que todavía esos dos grandes partidos mayoritarios van a recibir el apoyo mayoritario de los que van a ir a votar, a lo mejor en la mitad, efectivamente. Pero que dentro de esa abstención, el 60% dice al PP o al PSOE. Hay incluso algo más preocupante respecto a las encuestas. Y después siempre hemos tenido los ejemplos anecdóticos, y digo, con estos términos profesionalmente anecdóticos, de lo que son las elecciones, ¿no? Como tener, por ejemplo, a Ruiz Mateo en el Parlamento Europeo, a Chicholini en Italia en el Parlamento Europeo, ¿no? Que eso forma parte también de la cultura democrática y de los anecdóticos de estas elecciones. Lo que hemos dicho al principio. Que también a lo mejor en estas elecciones tenemos a representantes del partido minoritario, que nos representan en Europa, y bueno, pues bienvenidos, ¿eh? Hay una cuestión también que se advertía por parte de los expertos, y es lo complicado, las encuestas pueden patinar en esta ocasión, porque cuando se han realizado, se ha comprobado hasta qué punto el voto directo revelado es mucho más bajo que en consultas anteriores, que en sondeos anteriores, en otras convocatorias electorales. La gente, no sé si eso de decir, aún así, sigo votando, votaré al PP o al PSOE, o a las fuerzas mayoritarias, tiene un pequeño componente vergonzante, como suele ocurrir en estos momentos. Entonces, al no existir tanto voto directo, todavía puede haber unas fluctuaciones que hagan que las encuestas, pues no se parezcan realmente mucho a la foto final del domingo electoral. Tú, ¿cómo observas este proceso? Hombre, yo decía, hay dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el votante uvetense? No se olvide, tercera fuerza en votos en los comicios de 2011 de IPDU. Van a volver a su casa, la del Partido Popular, de donde proviene la mayor parte de la dirigencia, y una buena parte del electorado de IPDU. El coqueteo con Vox, que me consta, existió en su momento, puede reflejarse en votos que uno ve aquí en Uvila. Oye, Vox ha tenido no sé cuántos votos, ¿no? Y es un número de votos importante. El hecho de que Izquierda Unida, por ejemplo, aquí, pues tuviera también, bueno, pues otra formación política que provenía de alguna manera de ella, va a tener reflejo en estas elecciones con otras candidaturas, como algunas de las que ya se han anunciado y que se van a presentar en estas elecciones europeas. O lo que ha dicho Lázaro sobre el Partido Andalucista, que no es una de las europeas, saca poco más de 100 votos, sin embargo, cuando hay realmente opción de traducir eso en representación, como en un ayuntamiento, supera los 1.000, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Para entender que lo local también tiene importancia en unas elecciones, ¿no? Europeas, en este caso. Sí, porque tiene importancia, pero yo creo que tampoco va a ser decisoria el reflejo del mapa votante de esta europea con el de las locales. Yo pienso que en esta europea va a haber tres partidos, que es la abstención y los dos partidos dominantes, y va a haber muy poco reparto de pastel para el resto, a pesar de lo que puedan decir las encuestas, porque últimamente también las encuestas nunca... No es cierto. Siempre que... No la clavan. La aproximación nunca ha sido el fiel reflejo. Y sobre lo que comentaba de la tercera fuerza política, pues sí, yo supongo que se derivarán finalmente por Vox, porque en Vox también una decisión de un partido de derecha, igual que el PDU una decisión de partido de derecha. Entonces, pues, es un partido para un votante de derecha no contento con la derecha tradicional. Pero que no creo que sea el reflejo de la europea, no creo que sea un reflejo certero para las locales, como nunca lo ha sido, porque siempre la europea ha sido siempre más bipartidista. Yo creo que una cosa, digo, pero perdón a que vuelvan a intervenir, que el otro día me lo comentaba alguien en un profesor de universidad de sociología en Madrid, decía que lo que más les puede importar a los grandes partidos es la abstención. O sea, ahí donde ellos, en esas elecciones ellos van a ver si el nivel de abstención, no que se vote a Vox, se vote a UPyD, o que se vote a ECU, no. Ellos van a ver si hay un nivel de abstención superior a lo que ellos creen que puede ser importante, ahí donde ellos a lo mejor empiezan a plantearse seriamente lo del tema del bipartidismo, lo del tema de otros partidos, lo del tema de cambiar las políticas internas de los partidos, etc. Y ahí sí puede ser, estas elecciones sí pueden ser importantes en ese sentido. Si todo va a seguir igual, todo seguirá igual. Y yo creo que eso va a ser más que el número de votantes, y por supuesto que el partido que gane levantará una bandera y ya hemos ganado. Eso por supuesto que eso lo ha podido descontar. Pero que lo más llamativo no es que salga un representante de UPyD o dos, o que salga ahora alguien de ECU. No, yo creo que eso no va a hablar. Porque siempre he dicho, me he dicho antes, siempre hay partidos minoritarios que sacan un representante, ¿no? Y siempre van a estar ahí representados. Tienen una importancia tremenda estas elecciones. Sí, pero yo creo que donde se va a ver es la abstención. Y si la abstención es una abstención alta o por encima de lo que los partidos mayoritarios piensan que puede ser alta, ahí es donde verdaderamente estas elecciones pueden ser importantes. Y ahí es donde tendremos que analizarlo a posteriori si verdaderamente estas elecciones han sido importantes para el desarrollo del bipartidismo en este país o el desarrollo de la democracia en este país. Pero es que estamos ante la primera oportunidad que puede ser que el partido mayoritario sea la abstención. Claro, por eso, si ocurre, eso sí puede ser una cosa importante. No es la primera oportunidad esa. Si lo estáis comentando, que en la última Europa hubo un 45% de participación ya ganó la abstención. Así que no va a ser la primera. No, no, pero estamos hablando de encima del 50%. Bueno, sí. Y luego siempre ha habido un porcentaje de votos muy importante en zonas como la provincia de Jaén y en municipios como Úbeda y especialmente en lo que es la comarca se ven municipios donde da igual que sean europeas, andaluzas, generales, te vas a una pequeña población y dices Chihuahua, El Sabiote, 80 y tantos por ciento de participación. Da igual. Porque más pequeño sea el pueblo o la participación es mayor. Y no se le da importancia a la extrapolación de cara a las elecciones de un año porque, bueno, a lo mejor estábamos alejados de esos gabinetes pero a mí me consta, por ejemplo, que UPyD y alguna formación pequeña donde tenga un número importante de votos. Tú le preguntas ahora a dirigentes de UPyD ¿Dónde os vais a presentar en la municipal? Es decir, vamos a ver las europeas. ¿Dónde vemos que realmente tenemos una bolsa de votos interesante y donde realmente tenemos que hacer el esfuerzo y la apuesta? O incluso el PSOE a nivel general ha dicho en su secretario provincial estas europeas tienen que ser unas primarias para detectar dónde estamos fuertes y dónde tenemos que empujar más. Bueno, yo creo que hay que ver varias cosas, ¿no? El tema de la participación es muy importante y ya se ha comentado, no voy a incidir, ¿no? Pero sí es verdad que las circunstancias que se han dado en esta última etapa, en Úbeda, concretamente, que es lo que debemos de sentarnos todos, pues son o pueden llegar a ser un poco más especiales que en otras ocasiones, ¿no? A pesar de que es muy difícil movilizar al electorado. Yo creo que el electorado ahora mismo, aunque quise explicar la importancia que tiene la elección europea, no es que no sabe ni qué se vota, ni para qué sirve, ¿no? Es que es así, desgraciadamente. Yo trabajo con chavales de segundo de bachillerato, muchos de ellos han cumplido los 18 años, van a votar por primera vez en esta elección europea y no saben. O sea, yo les pregunto, oye, no, no, es que yo no voy a ir porque yo eso, es que no sé qué votó el PP al PSOE, pero ¿por qué? ¿Qué hacen? Les explican un poco todo lo que aquí se ha hablado y algunos lo entienden y otros siguen pensando que esto está muy lejos. Les suena mal, es como uno que es del Barça, la jornada de reflexión juega en la final de la Champions, Real Madrid Atlético y se me da igual. Efectivamente, además él ya después, ¿no? En fin, en cualquier caso, como decía, yo creo que estos últimos tres años en Uber han sido muy movidos, ¿no? Y si es cierto que hay colectivos muy importantes que están ahí y que esa gente va a votar. Yo estoy totalmente convencido. No se va a abstener. Ni la policía local se va a abstener porque no le interesa, sinceramente, creo que les va muy bien como les va, ni los trabajadores de Endesao se van a abstener. Ahora, ¿dónde van esos votos? Hombre, uno los tengo muy claros. ¿A dónde van a ir? Los de los otros pueden ser más diversificados, pero está claro que van a intentar que se note cierto castigo. Y yo digo una cosa, luego las lecturas van a ser muy diversas, cada uno dirá que ha ganado, que siempre ocurre, pero sí es cierto que si en Uber se sobrepasara, se sobrepasara, el nivel de participación nacional, es decir, si llegara a sobrepasar el nivel que dé en España, que no sabemos cuál puede ser, pero que puede ser muy bajo, podríamos también tener esa lectura. Es decir, que las lecturas pueden estar en muchos ámbitos. Primero, ¿cómo se consolida el voto fiel de los dos principales partidos que en Uber existe? O sea, en Uber hay un voto fiel del Partido Popular y del Partido Socialista que no cambia, así se hunda El Salvador. Es un voto fiel, a muerte. Ese voto fiel que puede rondar en X números de votos para el PP y X números de votos para el PSOE puede variar en función de estos colectivos que yo he comentado ahora que están movilizándose en los últimos años. Uno de ellos se movilizó en la anterior etapa y ha recibido, y lo digo así de claro, prebendas por esa movilización, es decir, le ha ido bien y querrá que le siga yendo bien, aunque no sean sus elecciones ahora. Está claro que ellos quieren pagar esas prebendas que han ido recibiendo y van ahí a votar. No creo que ningún miembro de la Policía Municipal se abstenga, sinceramente, no lo creo. Y, lógicamente, los trabajadores de Endesao y otros colectivos que han sufrido y padecido la política de estos últimos tres años en el equipo municipal, pues tampoco se van a abstener. Entonces, vamos a ver un poco por dónde respira, analizar, habrá que analizar después de las elecciones muy bien, todos los colegios electorales. Eso es muy importante también. ¿De dónde procede el voto? Es decir, ¿dónde se ha registrado mayor participación? ¿En qué zona de Úbeda? Eso también es muy interesante, ¿no? Porque nos va a hacer ver en función de dónde venga, si la participación ha sido muy pequeña en el centro, se puede ver de una forma como si esa participación ha sido muy pequeña en los barrios, ¿no? Habrá que verlo también, ¿no? A lo mejor vota el 25% en la zona centro y algunos barrios superan el 60%. Cuidado. Y luego, con el tema de los partidos pequeños, habéis comentado, hubo un partido que se presentó de izquierda, que aquí está Francia que era su representante y que le hizo cierta sombra izquierda. También hubo uno que se deslindó del Partido Socialista que sacó 300 y pico votos, hay que decirlo. Ese partido sacó 300 y pico votos. UPyD nos llegó por muy poco a 800 y todos esos votos se quedaron en el limbo porque no se... En el limbo me refiero porque no llegaron a tener representación. ¿A dónde van a ir ahora? Bueno, tampoco creo yo que los de IPDU se vayan a Vox, sinceramente. Sinceramente. Los de IPDU se van ahí, en su mayoría, creo, al Partido Popular porque es que al final la cabra tira el monte. Eso es así. Yo creo que Vox y todos estos partidos que están surgiendo a nivel nacional, en Úbeda... O sea, que en Úbeda hay una entrada muy tradicional que vota las fuerzas mayoritarias. En Úbeda hay que analizar y habrá que analizar muy despacito primero, la participación, segundo, ¿dónde se ha dado esa participación? Ver uno a uno todos los colegios. Yo lo haré porque es que me gusta verlos y normalmente lo suelo ver. Y después ver un poco el voto fiel de cada uno de los dos partidos grandes si se mantiene o no en función de esos lugares de procedencia. Pero no te olvides, Jesús, que si tú vas a hacer ese análisis, que me parece un análisis razonable que se puede hacer lógicamente, yo no estoy de acuerdo de hacer ese análisis, como ya he dicho antes, porque no creo que sea una clave municipal, la clave correcta, la lectura de la clave municipal con la general o con la europea, pero si lo tienes que hacer en comparación con... ¿eh? ¿Con otra europea? No se hagan las mismas circunstancias en esta europea que en otras. Antes eran otras circunstancias. Pero llevamos tres años con una convulsión en esta ciudad tremenda. No, pero la convulsión porque tú también crees que hay esa convulsión por alguna de las... No, yo creo que la mayor parte de la ciudad. Yo la mayor parte la creo en la urna, ¿no? Entonces, ahí es la urna donde creen las mayorías. Por eso creo que habrá que analizar el voto y la procedencia del voto. Mirá, nosotros son estado de opinión que tú lo puedes tener y me parece correcto y eso es respetable. Tiene mucha gente. O la gente que está manifestando todavía en la calle no tiene ese estado de opinión. O la gente que quería hacer no tiene ese estado o la misma gente que tiene un estado de opinión favorable. Efectivamente. Porque la policía municipal está encantada con su estado de opinión. Y no solo la policía municipal sino también otros colectivos de otras partes de la ciudad. Por supuesto. A lugar de la europea yo creo que no se puede. Pero yo creo que hacer esa lectura, es decir, como aquí hay un especial estado de opinión que no lo hay porque en Granada tienen su especial estado de opinión el Inal tiene su especial estado de opinión en Saliote tiene su especial estado de opinión pero tú al final en el conjunto de la nación esos especiales de estado de opinión locales no influyen en lo que es la lectura genérica. No, por supuesto. Pero aquí hay nuevos ahí no he ido yo. Ahí no he ido yo. Si aquí hay dos, tres puntos de diferencia entre lo que pasaron en la local o de que un partido suba un partido otro yo creo que eso no es significativo en comparación con... Insisto, habrá que ver la participación y la procedencia de esa participación. Yo creo que es muy importante porque hay zonas en Úbeda que llevan iba a decir meses yo creo que años quejándose de la situación que el equipo de gobierno le está... Vamos, hace poco incluso hay una barriada que le han hecho una obra en una plaza y resulta que pues ya se han quejado dos semanas después de terminar esa obra porque le dicen que le han hecho una chapuza. Y también dentro de esa barriada se dicen que les parecía bien. Por poner un ejemplo. Y dentro de esas hay vecinos que les parece muy bien. Sí, pero ponemos un ejemplo. Pero que muchas veces que parece que son flacos. Esto es colectivo y por eso te decía yo vamos a ver el voto en los barrios. Vamos a ver la participación en los barrios. Y vamos a comparar esa participación con la participación en otra zona de Úbeda en la que tradicionalmente el voto tilda más o tiende más hacia la derecha. ¿Pero tú que lo vas a comparar? ¿Con las últimas elecciones municipales o con las últimas elecciones? No, no, no. Lo voy a comparar. No, simplemente un toma. Que tienes que poner una comparación. Una toma de contacto. Sí, pero esa toma de contacto tú la tendrás que poner con una comparación. Con las últimas, por supuesto que no. Vamos, eso no tiene nada que ver. No, pero la referencia no es la adecuada. Vamos a escuchar. La referencia no es la adecuada. Estaban los mismos representantes. No, pero es que la referencia no es la misma. O sea, no puede hacerlo así. Vamos a abandonar el... Sí, mira, estaba diciendo Pedro Jesús que realmente que bueno, estaba haciendo una especie de comparación y yo creo que la europea, esta europea no son comparables con las anteriores. Primero por la crisis económica. Eso es lo primero. Y lo segundo porque los partidos que se presentan ahora no son los partidos que se presentaron antes. Por ejemplo, hay partidos que antes no existían como por ejemplo Eco. Bueno, existía pero no tenía prácticamente, no era conocido. Ahora sí lo hay. Creo que va a jugar un papel. Que ahora sí que se presenta en coalición con otros partidos también ecologistas. Pero todo eso está haciendo un entiende el lectorado de duda. Es decir, estos partidos que surgen ahora de repente en coalición con uno o con otro. Y mucha gente va a votar. Podemos que son partidos minoritarios te quiero decir. Entonces hay partidos que van a jugar un papel que antes no tenían pues ninguno existía. Ahora van a existir. Como por ejemplo Podemos, el partido que un día va a participar es jugar el Pico Silva. En fin, yo creo que hay muchísimos partidos que van a cambiar el panorama. Por lo menos yo creo que al uno o dos van a sacar. Eso evidentemente no se va a reflejar en las elecciones locales. Y menos duda. La extrapolación que propone Manolo al principio del debate es que la hacemos en húmeda o vamos a hablar del resultado europeo a nivel nacional. Porque yo creo que nos estamos confundiendo. Yo he intentado hablar en la velocad. Por supuesto que lo que ha dicho Gumi a nivel nacional no es más importante. Pero sí que puede ver que el voto de esos partidos minoritarios y la europea sí se puede reflejar en otros. Yo mantengo básicamente lo que he dicho. Comparto muchas cosas. Yo creo que los únicos partidos creo que lo he dicho antes que pueden hacer un análisis como dice Pedro son los dos partidos mayoritarios porque eso sí nos da porque las del 2009 sí nos daban ya unos indicios nos daban unos datos y que en el 2009 ya estaba la crisis o empezaba la crisis o algo y ganó el Partido Popular y ahí sin embargo el PSOE se vio que ya bajaba o bajó en votos y en tanto por ciento el PP subía es decir los dos partidos mayoritarios sí pueden hacer entiendo yo un análisis más o menos de por dónde puede ver. Por lo demás yo lo único que tengo claro es que Izquierda Unida va a subir bajo mi punto de vista y que todos los partidos estos con todos los respetos para ellos todo esto es testimonial y aparte por ejemplo Francia hablaba y digo Francia pero PSOE, PP e Izquierda Unida y el resto UPyD que en UBEDA subirá son partidos que pueden subir es un partido que en UBEDA desde que pasó las elecciones municipales nadie ha vuelto a saber de UPyD a veces también que teniendo en cuenta qué pasa pero a nivel nacional son partidos que tienen su presencia a nivel nacional porque tienen su grupo parlamentario en el Madrid a nivel nacional tú has puesto un ejemplo antes de los trabajadores de esos problemas porque pueden votar pero dentro de los trabajadores de votar yo creo que son personas normales y corrientes que dirán a quién voy a votar yo yo qué voy a hacer un voto de castigo al PP vale pero a quién a quién voto yo quién me va a representar mejor a mí en Europa por eso he dicho por eso he dicho que no sé a dónde se vaya ese voto José ese no es el planteamiento que van a hacer quién me representa a mí mejor en Europa eso no se lo van a hacer a ver cómo voto a quién me lo voto puede ir a PSOE a Quiena Unida a ECUO a Podemos a los del PIDO a UPD a UPD a ver si me explico yo no he dicho eso que al que vaya que al PP no van ahí está claro cómo va a hacer una lectura a nivel local porque tú no sabes el voto que se puede hacer en estas elecciones tú no puedes decir oye quién me va a representar es que creo que para empezar el 80% de la población no sabe qué es lo que va a votar porque no sabe para qué sirve esto porque además los dos partidos dominantes en la pre-campaña se están dedicando a decir no vote a ese porque con ese hicieron, hicieron, hicieron y la otra dice no vote a este porque esta está haciendo y está haciendo nadie está explicando qué es lo que se vota ni nadie está explicando para qué sirve el voto europeo se están amparando en que el español es de Madrid, de Barcelona de Morante, de José Tomás o de PP y de PSOE pero por eso he hablado yo antes que eso puede ser un dato importante el tema de la abstención lo dejamos ya morir bien, pues vamos a continuar hablando de ello en próximas ediciones del Pasacalles de qué manera va poco a poco animándose esta pre-campaña dentro de nada a partir del viernes campaña electoral lo haremos aquí en el Pasacalles gracias hasta luego Chau